como creyentes en el mesías sabemos algo sabemos que somos justificados no por hacer buenas obras sino por la fe pero lo que puede resultar sorprendente para algunos es esto algunos creen que esa revelación sólo está en el nuevo testamento es decir que hasta el momento en que vino yeshua y los apóstoles esa noción de ser justificados por la fe no existía pero si examinamos bien la palabra de dios veremos que la justificación por la fe no se originó en el nuevo testamento sino en el antiguo testamento específicamente en la sección conocida como la torá la torá son los primeros cinco libros del antiguo testamento y allí en el libro de génesis y me refiero a génesis capítulo 15 verso 6 nos encontramos con un pasaje que enseña esto claramente de hecho esa es la única forma de entenderlo y es que uno es justificado por la fe no por las obras de la ley y cómo podemos estar tan seguros de que no somos justificados por las obras de la ley por ese que fue declarado justo y por cierto en el idioma griego sólo hay una palabra para justificación y ser declarado justo se utiliza para ambos términos la misma palabra así que si tu biblia habla de justificación o si usa la frase ser declarado justo es en griego la misma palabra y en ambas situaciones vemos que eso sucede no por las obras de los hombres sino por la gracia de dios por una actividad divina y hablo específicamente de la obra del mesías jesús a jesucristo en la cruz bien comencemos toma tu biblia y busca conmigo el libro de romanos capítulo 4 libro de romanos capítulo 4 hasta este momento durante nuestro estudio de la epístola de romanos les he contado que pablo le había escrito a una congregación que estaba conformada tanto por judíos como por gentiles que se habían fusionado en un solo grupo gracias a una fe compartida y a través de esa fe y ellos sabían esto ellos pasaban a ser aceptables eran justificados eran vistos como justos ante los ojos de dios no por sus hechos o por sus obras sino por el poder de la fe quiero repetir eso hay poder en la fe y pablo iba a revelar esto una vez más a partir de la torá a partir del libro de génesis comencemos por tanto que diremos pablo le estaba escribiendo a esta congregación y les dijo tenemos que ponernos de acuerdo deben tener seguridad sobre esto así que les estaba recordando esa doctrina les dijo por tanto que diremos nuestro padre abraham siendo hallado y ese es un modismo conocemos la expresión estar perdido es decir separado de dios y si estabas perdido y luego esta situación cambió y ahora fuiste hallado eso significa que estás en una relación con dios cuando pablo dijo aquí nuestro padre abraham cuando fue hallado en algunas biblias dice descubierto pero literalmente esta palabra significa ser hallado y algunos dicen que eso quiere decir que él fue reconocido por dios como alguien que está en una relación de pacto con dios y me gusta esa idea del pacto porque obviamente cuando hablamos de abraham siempre hay que recordar que que dios estableció un pacto con él y ese pacto no fue establecido por obras sino por fe y llegaremos a ese verso porque pablo va a citarlo más adelante sigamos leyendo por tanto que diremos que abraham nuestro padre fue hallado según la carne y yo subrayaría la palabra carne porque porque en este contexto él se refería a las obras de la carne él estaba hablando de lo que él había hecho así que literalmente desde nuestro punto de vista pablo estaba diciendo lo siguiente esto es lo que deberíamos decir es cierto que abraham nuestro padre fue justificado fue declarado justo fue hallado por dios en una relación de pacto con él por las obras de la carne vean lo que él responde aquí leamos el verso 2 dice porque si abraham a partir de las obras por las obras por su comportamiento en otras palabras si él fue justificado por las obras entonces que él tiene de que jactarse él podría jactarse luego dice aquí pero no ante dios es decir en ninguna parte de la escritura de acuerdo al marco de referencia dado por dios vemos nada en la escritura escudriñando no solo el nuevo testamento sino en el antiguo testamento específicamente en la torá no hay nada en la torá que diga que uno se ha justificado o declarado justo por buenas obras hay quienes creen eso y hay algunos que incluso lo expresan de este modo si has hecho más buenas obras que pecados esas buenas obras cancelan tus pecados y quedas en saldo positivo es decir que serás aceptado por dios porque tienes más obras buenas que pecados de nuevo aunque eso suene muy racional en nuestras mentes no hay ningún versículo de la escritura que justifique o respalde esa posición si queremos basar nuestra fe en la palabra de dios llegaremos a una conclusión muy pero muy diferente y lo veremos en un momento la gracia es algo que es inmerecido no es algo que merezcamos sino algo que no merecemos pero que recibimos de todos modos eso es la gracia hay muchos otros aspectos consecuencias o resultados que produce la gracia bíblica pero para decirlo de manera muy sencilla la gracia es recibir una recompensa que no se basa en lo que hayas hecho sino que es dada gratuitamente bondadosamente como un regalo no por algún tipo de mérito no por haberla ganado sigamos entonces con el verso 4 pero al que obra el salario no se le cuenta o no se le considera por gracia sino por deuda es decir si vas a trabajar y trabajas durante toda la semana al final de la semana te dan el pago de tu salario porque tú te ganaste eso eso no es gracia lo que estás recibiendo te lo mereciste te lo ganaste pero él no se refería a eso él estaba hablando de algo que se recibe por gracia y que es es lo que hace dios al recompensar por la fe no por las obras sino por la fe con ese nuevo estado esa nueva condición de ser declarados los justos ante él luego dice en la segunda parte del verso 5 su fe le es contada por justicia esta es la segunda vez que vemos a pablo enseñar esto que fue por su fe y estaba hablando de abraham pero porque abraham es llamado nuestro padre porque él dio el ejemplo y nosotros vamos a entrar en su familia del mismo modo que él entró en el pacto como entró al pacto no hay desacuerdo con respecto a esto la torá el libro de génesis es muy claro él entró en el pacto por medio de la fe y la fe y el propósito del pacto era cambiar a abraham para que fuera justo a los ojos de dios y esto es lo que la escritura nos está diciendo pasemos ahora al verso 6 pablo quería demostrar que esto no era solamente un principio de la torá sino que también aparece en otros lugares de la escritura así que pablo iba a citar nuevamente un pasaje del antiguo testamento específicamente del libro de salmos el salmo 32 un salmo maravilloso que nos enseña esta misma verdad del evangelio vamos a verlo verso 6 así como también david dice que dice david él dijo bienaventurado el hombre a quien dios le confiere justicia y esa justicia le viene a él no por sus obras no por nada que él haya hecho y lo cierto del caso es que no podemos hacer nada conforme a sus estándares de santidad a su marco de referencia que haga que dios diga lo lograste te hiciste justo a ti mismo no hay nada que podamos hacer bien sigamos leyendo el verso 6 así como david dice bienaventurado es aquel en este caso es el hombre a quien dios considera como justo y aquí viene esta gran lección aparte o en otras palabras sin obras verso 7 bienaventurado es aquel cuyo pecado y la palabra que sale aquí para pecado significa sin ley porque dice así porque habla de los que violan los mandamientos de la tora bien seguimos dice aquí en el verso 7 bienaventurados son aquellos cuyas obras sin ley son perdonadas y cuyos pecados ahora si dice pecados son cubiertos ahora bien quien los cubre solo dios puede hacer eso y cuando tenemos a dios obrando en nuestra vida para cubrir nuestros pecados y no hacernos pagar por esas obras sin ley sino que en lugar de darnos nuestro merecido él nos da gracia y esa gracia trae perdón y ese perdón nos pone en una situación en la que podemos entrar oigan bien en una relación eterna con dios eso es a lo que pablo se refiere sabías que al suscribirte a nuestro canal de youtube vas a recibir todas las predicas más recientes y poderosas que van a bendecir tu vida dale click a la opción de suscribirte y activa las notificaciones para que seas el primero en ver nuestro contenido